¡Sale wey, salen wey! ¡Ey no perdonamos wey! ¡Ya vieron que se falta el último wey! ¡Ey! ¡Papáme! 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 ¡Abusado! ¡Papáme! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Vamos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Vamos! 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 ¡Vamos!